... acerca de los dolores en la columna, los dolores que pueden ir desde los menos intensos hacia los más intensos, esto que provoca ya dolores que uno no lo puede resistir y que definitivamente tienen que ir al médico, de repente por ahí se cayó, se fracturó la columna, algún disco, de repente por ahí personas que tienen artrosis tienen que hacerse exámenes, tienen que hacerse chequeos y revisarse y para eso estamos conversando con el doctor Augusto Brassini y Raúl Cantela acerca de este tratamiento. Estábamos hablando acerca del cemento acrílico que es inyectado, ¿verdad, doctor Augusto? ¿Quiénes son las personas que pueden realizarse este tipo de tratamiento? Bueno, para hacer este examen que es la vertebroplastía, el cual es realizado para pacientes que tienen fracturas vertebrales, esto pues sucede con bastante frecuencia en pacientes que tienen osteoporosis, como ya se ha mencionado, también puede suceder en pacientes que tienen trauma, en pacientes que tienen enfermedades secundarias generalmente de la columna vertebral, como metástasis, expansión del cáncer hacia la columna, o mieloma múltiple. Entonces todas estas entidades que debilitan el hueso o hacen, produce una fractura vertebral, son indicaciones para hacer este procedimiento de vertebroplastía. Lo interesante de este procedimiento es que realmente el paciente no se le somete a anestesia general, o sea, no hay riesgo de anestesia. Anestesia local. Es una anestesia que se llama consciente monitorizada, que es realizada por una anestesióloga, es controlada por una anestesióloga, el paciente está todo monitorizado, no siente nada, está sin anestesia general, sin ese riesgo. Después es otra cosa importante que el paciente no siente dolor, ningún dolor durante el procedimiento, no hay cortes, no hay sangrado, todo es realizado por un pequeño edificio que se inicia con la introducción de una aguja. Entonces es un procedimiento, como acaba de referir el doctor Cantela, que es bastante, bastante bueno, y que nosotros venimos realizándolo hace más de 10 años. Quien habla personalmente, no solamente lo hemos realizado acá, sino he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos trabajando como profesor allá y haber no solamente hecho este procedimiento acá, sino haber viajado a otras ciudades para mostrar cómo era este procedimiento dentro de Estados Unidos. Vamos a recibir más llamadas, recuerden que estamos hablando acerca de esta técnica, que es importante ya como lo mencionó el doctor, de la vértebroplastía, es decir, introducir semente acrílico a estas zonas que de repente al hueso que nos está, por ahí hay una fractura. Vamos a recibir nuestras llamadas de nuestro público. Está Cristian, ¿cómo estás Cristian? Bienvenido. Buenas tardes, una pregunta para el doctor. Doctor, con referencia a la columna, ¿tiene que ver algo a los adormecimientos del cuerpo con relación a la columna? Esa es la pregunta. Gracias. Cuando hay hernias de núcleo pulposo o hernias de disco, hay ciertos adormecimientos, sí, pero generalmente son adormecimientos que son dirigidos a ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, si es que hay una hernia en el cuello y comprime hacia la derecha, en uno de los niveles puede adormecérsele parte de la mano, parte de los dedos, parte del antebrazo. Si es que hay una hernia en núcleo pulposo a nivel de la región lumbosacra, puede haber un adormecimiento en la cara posterior del muslo y cara posterior de la pierna. Sí, sí, tiene relación los adormecimientos, pero no en todo el cuerpo, sino segmentario hacia la zona afectada. Estamos hablando acerca de quiénes pueden hacerlo. ¿Cómo es que ustedes, bueno, ya tienen mucho tiempo, nos cuentan, en octubre, así, realizando este tratamiento, esta técnica, ¿cómo es que han reaccionado los pacientes durante todo este tiempo, que han estado realizando? Ya, son dos escenarios distintos. El uno es el de las hernias en núcleo pulposo que ocurren en pacientes desde jóvenes hasta adultos, y adultos mayores también. Y otra son las fracturas vertebrales. Cuando hay una fractura vertebral y está en una fase aguda o semiaguda donde hay inflamación adentro del cuerpo vertebral, la vertebroplastía realizada en el tiempo perfecto tiene un alivio inmediato de tan pronto como apenas se termina el procedimiento y, bueno, al día siguiente el paciente está caminando ya sin dolor y sin molestias, siempre y cuando lo hacía antes, ¿no? Si es que es un paciente postrado crónico, no significa que hacer la vertebroplastía lo va a hacer caminar. Entonces, el alivio es inmediato en cuanto a la vertebroplastía. Con la nucleoplastía, cuando es por hernias de disco, ahí la recuperación toma un poco más de tiempo, ya que el nervio ha estado comprimido por una hernia y al bajarle el volumen a esta hernia va a haber una desinflamación un poco gradual. Entonces, suele haber una recuperación dentro de los dos, tres, hasta cuatro meses. Puede ser con una cierta rehabilitación y algo de terapia antiinflamatoria y ciertos ejercicios que se le dicen al paciente cómo hacerlos y dónde hacerlo. Ahora, este tratamiento, me contaba usted que es, en realidad no es nuevo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lo vienen haciendo? A nivel mundial, lo que es la vertebroplastía está más o menos en el año 94, 96. Y de hecho, nosotros a partir del año 99, 2000, empezamos con las vertebroplastías por acá en el Perú. Los resultados siempre fueron espectaculares. En cuanto a las hernias de núcleo pulposo, ya el tratamiento ha sido un poco menos difundido que lo que es la vertebroplastía, pero tenemos una buena casuística, un buen éxito, y cuando está bien indicado, los resultados son espectaculares también. Si es que la hernia ya está demasiado avanzada, si es que la hernia ya pasó a un estado crónico, si es que la hernia ya se fragmentó, migró o se extruyó de una forma importante, ya los resultados no van a ser los mismos y generalmente no vamos a hacerlo. Vamos a decirle que la mejor alternativa ahí es la cirugía. Gracias.